Cuando hablamos de accidentes de tránsito, la cifra es alarmante y es importante que tomemos en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país para evitar que sigan ocurriendo tragedias sobre el asfalto. Vamos con la información, Maybol Saucedo nos tiene otro reporte. Gracias compañeros y televidentes, y es que varios son los accidentes colectivos que se han registrado en el territorio nacional. Cuando hablamos de accidentes colectivos nos referimos a los que se ven involucrados buses, tanto urbanos como extraurbanos, que dejan pasajeros, ya sea fallecidos o heridos. En este caso también puede ser el piloto o ayudante de estas unidades. En este caso vamos a hablar con la Dirección General de Transportes, de cuántos son los accidentes que se tienen registrados hasta el día de hoy, hasta este lunes, en el territorio nacional en lo que va del 2019. Así es, pues lamentando el accidente de tránsito que ocurrió este fin de semana, donde una persona perdió la vida. Como bien lo comentabas, pues son varios accidentes los que han ocurrido, hay un total de 38 accidentes de tránsito ocurridos en este año. Sin embargo, la cifra es mucho menor a la del año pasado, donde 48 accidentes habían ocurrido en el mismo periodo. Esto, pues hemos ido trabajando con las diferentes empresas de transporte y también hemos estado hablando con los dueños para que ellos tomen conciencia y hagan conciencia principalmente en los pilotos, quienes son los que manejan las unidades, que primero ellos tienen que pensar en su vida y en la vida de las diferentes personas que transportan todos los días. Afortunadamente, con los operativos también conjuntos con Provial y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, pues hemos ya disminuido esta cantidad de accidentes. Donde ocurrían era principalmente en la ruta al occidente. Es por ello que en presencia de Provial y de la DGT está casi permanente en estos lugares, haciendo operativos móviles. Sin embargo, pues siempre hay algunos conductores malos que manejan excesiva velocidad o en estabilidad, como el caso del fin de semana que se menciona. Entonces, siempre hacemos conciencia en ellos para evitar este tipo de percances y sobre todo en los dueños, que antes de darle la unidad a una persona que va a manejar este autobús, verifiquen el estado en que se encuentra, que no esté en estabilidad, porque al final va a llevar vidas y también que hagan conciencia que es su patrimonio el que están ellos manejando. Héctor, en este caso, de los 38 accidentes que se han registrado, ¿estos buses han estado autorizados o han sido buses piratas? Sí, de los 38, 37 han estado debidamente registrados. Solamente tuvimos uno que estaba sin registro, los denominados piratas. Esto fue en Jalapa, donde ocurrió. Entonces, la mayoría ahora de autobuses que están circulando a nivel nacional, sí están debidamente registrados. También tienen su póliza de seguro vigente. Y esto es importante porque hay percances que también no se pueden evitar. Son accidentes que ocurren y afortunadamente la aseguradora han estado vigentes. Y sí se les ha cancelado a los usuarios que han resultado lesionados, los gastos médicos. En este caso, por ejemplo, con este bus que es pirata, ¿cómo procede o cómo se puede proceder por parte de alguna sanción? Bueno, en este caso lo que se hizo fue, como se tenía el número de placa, en este caso nos ayudó provial. Entonces, ya hicimos la denuncia penal correspondiente. El director la presentó y con esto ya no se queda en el olvido como pasaba anteriormente, sino que ahora el director general se hizo cargo en ese momento y se presentaron las denuncias correspondientes conforme a la documentación que se encontró en el bus. Entonces, eso es lo que seguimos trabajando para evitar que este tipo de accidentes queden en la impunidad. Según esos registros de accidentes, la mayoría, en porcentajes, hablemos, ¿cuáles son las razones de estos? Bueno, la principal causa sigue siendo el exceso de la velocidad. Y en segundo lugar, pues ya hay factores externos como la carretera, el estado de las llantas o el sistema de frenos. Es por eso que nosotros conocemos operativos en las terminales de buses. Lo que hacemos es verificar el estado de las llantas y también pruebas mecánicas como en los frenos. Esto también para evitar accidentes. También le hacemos a los pilotos que miremos el estado de las luces. Recordemos que en época lluviosa como la que estamos ahora, principalmente en la tarde-noche, es importantísimo tener el estado de las luces en óptimas condiciones, ya que al momento de un frenado se ven las luces correspondientes y también le llamamos la atención para que ellos guarden la distancia correspondiente. Y con esto, pues, evitamos un choque al momento de un frenado. Se deslizan los vehículos, no haya una colisión. Muchas gracias, Héctor Ramírez, por esta información. Y es que en este caso, pues, también, entonces, son 38 los que se han registrado, 38 accidentes colectivos en lo que va de este 2019, a pesar de que han sido menos que en comparación del 2018, pero sí ha cobrado varias vidas y con ello, pues, también muchas personas han quedado heridas por este tema. Así que es información que podemos presentarle relacionada a este tema de tránsito. En cámara, Mauricio Soto, retornamos con ustedes al estudio principal. Bien, información importante, las cifras son alarmantes, definitivamente, y tenemos que hacer lo que nos corresponde a cada uno para evitar traje de los pilotos. Por favor, siempre con mucho cuidado. Los usuarios, evitar abordar unidades sobrecargadas. Espere mejor el siguiente autobús. Y, por supuesto, denuncie de inmediato si usted ve que el conductor va haciendo su trabajo de manera inadecuada.